En agosto va a ser el último fin de semana de agosto. Vamos a preparar un canto a tres voces. A tres voces, perfecto. La partitura, que sea lunes o martes, que a mí me la manden. Las sacamos, nos sentamos hasta que saquemos todas las voces. Las grabamos y las entregamos. Y yo las voy a entregar para que todas las vacaciones los niños se pongan. Eso sería para agosto. Después de agosto, ¿qué sigue? En octubre. Tenemos que sacar cuatro. En octubre del mes de octubre, cuatro del Ministerio Infantil. Para el Ministerio Infantil. Eso sería qué, nivel distrital. Eso sería nivel distrital. En octubre. En octubre. Y en diciembre, igual sería nivel distrital. O sea, yo lo entiendo así. Desde ahorita ya es trabajo perfecto de aquí a diciembre. ¿Cuándo sería en el Tamabra? En el Tamabra sería en agosto. En agosto. ¡Oh, my God! Ya. Ya, perfecto. Entonces ya me tienes que dar las partituras. El Tamabra es en el mes de agosto. En el mes de agosto. A nivel distrital. A nivel asociación. ¡Oh! Me muero. A nivel asociación. Ahí tendremos el violinista. Ahí tendré. Yo espero que sí. Ok, dependiendo sus... Sus horas. Dependiendo de lo que diga. Bueno, dependiendo si él puede acoplarse. Ajá, y como está en México, está con los maestrantes. Bueno, pero tú sabes que puedes contar conmigo. Exacto. Eso lo cuentas. Entonces sería en agosto, en el Tamabra, a nivel asociación. A nivel asociación. Y a nivel distrital en diciembre. En diciembre y en octubre. Y en octubre. Perfecto. Cuenta conmigo. Es un honor poder ayudar a la presidenta... Bueno, de discípulos de Cristo, de niños. De niños y a la directora de jóvenes... Del distrito. Del distrito. Amén, amén. Para honra y gloria de Dios.